En el principio fuiste tú Vos que vida dio a todo lo creado En las tinieblas nace un luz Para alumbrarnos con su gloria Trajo el cielo a la tierra Un mundo nuevo reveló El verbo se hizo carne con su amor Y gracia En su reino me acepto Es tu gracia Es tu gracia Es tu gracia Es tu gracia Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo En el principio fuiste tú Vos que vida dio a todo lo creado En las tinieblas nació luz Para alumbrarnos con su gloria Trajo el cielo a la tierra Un mundo nuevo reveló El verbo se hizo carne con su amor Y gracia en su reino En su reino me acepto Es tu gracia Ah, es tu gracia Ah, es tu gracia Ah, es tu gracia Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Estamos completos en ti Ya nada nos falta Oh, oh, oh Completo estoy en ti Tú lo llenas todo Y nada me falta En ti Jesús Completo estoy en ti Tú lo llenas todo Y nada me falta En ti Jesús Completo estoy en ti Tú lo llenas todo Y nada me falta En ti Jesús Completo estoy en ti Tú lo llenas todo En ti Jesús Completo estoy en ti Tú lo llenas todo En ti Jesús Y nada me falta En ti Jesús Tu gracia es suficiente Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu gracia es suficiente Tu plenitud lo llena todo Tu plenitud lo llena todo